En la sala anexa del Paraninfo de la UNCE, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria 2024, con el fin de informar la labor realizada en el periodo julio 2023-junio 2024, de parte de todas las áreas y dependencias que conforman nuestra universidad. Primero, postulamos que para defender la educación superior hay que defender la democracia y para defender la democracia hay que defender la universidad. Un sistema de educación superior, diverso y una ciencia abierta, plural, inclusiva, humanística y reafirmar el sentido público de los conocimientos. Vamos a continuar solicitando a todas las autoridades de nivel nacional e internacional que Santiago sea declarada como madre de universidades, en honor y reconocimiento a aquellas personas que pensaron que aquí debía estar esta educación superior. Los invito a continuar trabajando colaborativamente, a valorar cuestiones existenciales para así lograr una universidad enriquecida con la entrega desinteresada de cada uno de nosotros para dar razón de nuestra esperanza. Muchas gracias. Gracias.